Mi amigo Enrique Bozón en conversación privada me corrigió enérgicamente porque hice la errónea afirmación de que Amstrad no tenía hardware especializado para realizar scroll y tras un intercambio de absurdezas semánticas por mi parte me di cuenta de que estaba repitiendo mantras petruñeras y coñodorianas. Así que muchas gracias Enrique Bozón por meterme en vereda y dio la casualidad de que el reto a Amstrad número 33 fue en 1943. Aprovechamos para matar dos pájaros de un tiro y recordamos algunos títulos de desplazamiento vertical y comparamos los que tenían hard scroll y los que tenían soft scroll. Lo digo porque yo creo que eso son palabras que se han inventado por ahí, lo he leído por algún foro, pero bueno como son anglicismos que más da. Así que bienvenidos amstradites infiltrados a matamarcianos de desplazamiento vertical amstraditas. 1943 es la tercera entrega de la saga ambientada en la segunda guerra mundial en las batallas del océano pacífico de camp.com. Bueno pues después de recordar un poquito su carátula y algunos datos del juego, mirad como se puede redefinir hasta clas y el frente opecuál lo aprueba. Esto está correcto, esto está correcto. Bueno yo tenía peor recuerdo de lo que luego el juego es porque la verdad que gráficamente está bastante bien y ese recuerdo quizá estaba empañado porque era un juego multicarga. Los que tuvimos el Amstrad 464 cinta, pues sufrimos en algunos títulos que eran más ambiciosos a nivel técnico el tema de la multicarga y claro, pasaba que a veces fallaban, se quedaban en la segunda pantalla o la tercera cuando ya habías jugado bastante rato, tenías que volver a cargar el juego o incluso pues pasaba que terminaba la partida y te obligaba. Y bueno pues era una pesadez. Y recuerdo que en este juego en concreto mi experiencia pues no fue buena porque lo compré en un bastidor de estos de kiosco, o sea quiero decir, en un kiosco donde había estos caballetes con los juegos expuestos y esos juegos pues sufrían muchas veces la exposición al sol o cierto maltrato y se maltrataba un poquito lo que era la cinta. Así que bueno, quizá era algo externo al propio juego, pero bueno, yo pensaba la experiencia. Si nos fijamos pues el juego se mueve bastante bien, tiene un scroll fluido, no es que sea lo más suave de la historia pero va muy bien y en modo cero, con sus 16 colores se mueve todo estupendamente y además se puede jugar de forma simultánea a dos jugadores. La primera impresión bastante buena, luego llamaremos, por aquí pondré la tarjetita del reto Amstrad número 34, como fue, como no fue, con 1923. Por supuesto esto me trajo a la memoria, los primeros títulos de mata marcianos con scroll vertical, bueno pues uno de los primeros que yo probé fue el Xevio. Es una conversión de una recreativa que yo en su día no conseguí nunca verla, así que si tuviste la suerte de jugarlo, pues podría haber comparado el juego original. Lo que pasa que, lo que comento, muchas veces pues no se podía comparar con los originales o hacer comparativas con otras versiones y es que que proveniera de una recreativa era un plus. En aquella época se buscaba el tener la recreativa en casa y poder jugar entonces sin echar moneda, pues era algo que se buscaba. Si os fijáis la mecánica del juego, es curiosa, ¿no? Porque tiene un disparo normal, ¿no? Esos dos misiles que salen, un segundo disparo, que sale también automáticamente, si disparáis de forma repetida, salen los dos a la vez. Si dejáis el dispulsado, saldrá el tercero, que es como una especie de bomba roja, no sé si os fijáis, para el suelo, ¿no? Para el nivel de suelo y era una de las características que tenía Xevious. Hay un mantra, igual que el mantra de Amstrad no tiene a scroll por hardware, que yo ya lo sabía de lo que va a hacer ese misil aire-tierra para destruir ciertos enemigos. Y esa es la característica principal de este videojuego y su mecánica. Vemos que el juego está hecho en modo cero, que se mueve, pues, suficientemente bien. Tiene un problema de un poco de cadencia de disparo, no está mal la cadencia de disparo, pero misil por pulsación. Desde luego, ¡guau! Un poco lento, ¿verdad? Es como muchos matamarcianos de Amstrad, donde te tienes que acostumbrar a la forma de funcionar del juego. Muchas veces no entendías por qué iba más despacio nuestra nave que los enemigos, o la cadencia de disparo hacía que solo salieran tres misiles seguidos, y luego, pues, parecía que no se podía disparar más, hasta que los misiles desaparecieran de pantalla, pues, no iba a poder disparar más, ¿no? Y esa era la forma de programar. Muchas veces se hacían boards de forma deprisa y corriendo, y se buscaba que fueran lo mínimo, la mínima fluidez, que funcionase en lo mínimo para poder aprenderlo. No lo iban a refinar, precisamente, y como vemos, el scroll funciona bien, a nivel técnico tampoco te podés cajar en aquella época, se podía hacer mil veces mejor, pero, bueno, funciona de forma decente. Si nos fijamos aún más hasta donde llega la nave ahora mismo, donde habéis visto que se queda a mitad de pantalla, es hasta donde podemos manejar la nave. Entonces, utiliza una especie de truco para que gestione los recursos del movimiento de spray. Entonces, pues, es un juego limitado, ¿no? A nivel técnico te das cuenta, a medida que la sensación de que el juego tiene demasiadas limitaciones técnicas, la jugabilidad es muy dura, pero dura, dura. Necesita mucho de ensayo y error, vive de eso cuando un mata marciano normalmente lo que se le pide, aparte de conocer de la rutina de los enemigos finales, o de los enemigos que son un poquito más complejos, pues, también que el factor habilidad sea importante. Después, yo creo que el segundo o tercer juego que jugué cuando ya tuve el Amstrad y pasó un tiempecillo, fue el Flying Shark. Otra conversión de una recreativa que nos llegó de la mano de Taito en 1987, y es que el género de los mata marcianos verticales tiene una fuerte relación con los salones recreativos y con muchos de los títulos que enganchaban al personal, y todos queríamos una conversión doméstica. Y estas versiones no solían sustituir nunca el original ni el ir a la sala de máquina, sino que era como un complemento. Los jugadores sabíamos que la versión doméstica, pues, nunca sería igual, que era una reinterpretación del original y que normalmente, pues, surgía como otro tipo de videojuego. En fin, Flying Shark llegó a mis manos en una de esas cintas de 90 de cromo, de las buenas, y con las solapas llenas de las marcas de contador para cada título. Era el tercero o el cuarto, recuerdo yo por la cara B, y en aquella época no fallaba nunca, pero al grabarlo, al grabarlo de cinta virgen a otra virgen, pues, normalmente se perdía muchísima calidad y salía en la primera baza y cuando pasaba un tiempecillo ya dejaba de funcionar. Siempre quise tener el original, pero no conseguí encontrarlo, por lo menos por donde yo me movía. La conversión amstallanita que tuvimos fue un juego realizado en modo 1. Ya sabéis, cuatro colores, pero mayor definición. Modo que a mí siempre me ha gustado cuando lo usaban para dar detalles a los escenarios. Cada fase comienza y termina con una secuencia de salida y llegada al aeropuerto que le da un toque arcade que en aquellos años nos encantaba. Incluía gran parte de la mecánica del título de Toaplan, que tampoco es que fuera muy original. Había unas que daban la sensación de ser de la Primera Guerra Mundial, al menos en el juego, los ítems, la variedad de enemigos con buenas animaciones, y aunque eliminaron la opción de jugar a dobles, teníamos una recreativa que como juego independiente funcionaba muy bien. Tenía esos defectos, como la cadencia de disparos limitada, alguna ralentización, pero todo era muy sólido. De nuevo, el scroll vertical está realizado por software, y el conjunto tiene calidad, pero no sabemos si esto ocasiona la lentitud en el resultado. A mí me encantó, aunque a día de hoy ha perdido fuelle por la parte técnica. Entonces, no sabría yo si recomendarlo a las nuevas generaciones. No es el mejor ejemplo, quizás, de la máquina. Acojonante. Tened en cuenta que estamos matando japoneses o coreanos, yo no sé qué coño... Yo creo que son japoneses, ¿no? Porque supone que estamos en contra. Y vamos a salvar a la humanidad. O sea, no nos consideran ni siquiera humanos, ¿eh? Cuidadín, porque que yo sepa... Esto... La ambientación que está terrestre, yo no la veo por ningún lado, ¿eh? Bueno, vamos a hablar... Es que volan mucho los argumentos. Para compensar, damos un salto a RAS ANSER, en la vanguardia de Matamarcianos Verticales, en Amstrad, con permiso de Alcon 2020. Tiene scroll por hardware, modo cero, prácticamente pantalla completa, cadencia de disparos, asombrosa, FX, banda sonora, flipante. Dos tipos de naves, incentivos para jugarlo. Esta obra maestra lo tiene todo. Y es el ejemplo del título que aprovecha la máquina hasta los guardas. Y me quedo corto, porque muchos de esos apuntes técnicos, pues, no los tengo aquí a mano, pero no alucinen lo que se hizo con RAS ANSER. ¡Qué juegazo! Y es el título que debería ser el ejemplo para hacer cualquier clase de Matamarciano Vertical, de desplazamiento vertical en Amstrad. Es un imprescindible, y siquiera para lo que hace un Amstrad, pues, debería de tenerlo o de jugarlo. Porque es alucinante. Y hay que tener en cuenta que no es un cartucho, que no es un cartucho. La premisa del título era muy sencilla. Tenemos que rescatar a la princesa, encarnada esta vez en nuestro hermano. A través de cuatro, bueno, no estoy seguro si son cuatro o cinco fases, pues, teníamos que atravesar esos mundos para poder conseguir nuestra misión. Teníamos dos tipos de naves, uno con un disparo menos potente, y otro que tenía un disparo un poco más amplio, y que daba la sensación de que es un poco más amplio. Tenemos varios ítems, tenemos que recoger una serie de monedas para aumentar el poder de disparo, o conseguir bombas, o otra serie de ventajas como el oscuro. Un juego con sus jefes finales, además jefes intermedios, y que en todo el nivel de producción es tan alto y tan profesional que se asombra de que no haya pegado el salto a plataformas con más capacidad. Pero es que en Amsterdam es una puñetera maravilla, y me extraña que este juego se pudiera realizar en otra plataforma de micro ordenador de 8 bits. Así que, bueno, estoy tardando en probar, estoy tardando en disfrutar de este resansa asombroso. También comentar la banda sonora de McLean. En este caso, yo creo que es una de las mejores composiciones que ha hecho de los cientos que ha hecho el amigo McLean, y es que ha colaborado muchísimo con un montón de grupos de programación. Fijaos que el juego aportaba una especie de reproductor virtual, y que va además aparejado con incentivos, ya que estas cancioncillas las podemos desbloquear a medida que conseguimos avanzar en el título. Además, es rejugable, ya que si lo terminas en modo fácil o modo normal, puedes desbloquear en modo difícil. Así que, bueno, un cubo de lo mejor que hay en el sistema y muy recomendable. Me salieron bastantes cosillas. Pues, es que McLean se ha tirado durante 2 o 3 años tipo lo que sale, lo que pone ahí. Hay que cogerlo por tanto abajo. Fijaos en las croles, como va, ¿eh? Y el tema gráfico, que me forma muy inteligente. Falcon 2020 es la exageración amstranita por antonomasia. Una conversión de la recreativa Slap Fight también de todo plan. Ya tuvimos una versión oficial que en su día satisfizo, aunque hubo alguien en 2016 que pensó esto se puede hacer mucho mejor. Y comenzó un ambicioso proyecto que funciona en todos los modelos de Amsterdam que necesita algunos complementos. 25 frames por segundo, pantalla completa hay un estilográfico que casi iguala a las versiones de 16 bits. Quien sabe si Alan hubiese apostado un poco por el formato de cartucho se podrían haber hecho este tipo de juegazos increíbles que aprovechan el Amstrad hasta los bordes. Todo este título nos hace ver el lejano horizonte que tenía el sistema. A nivel técnico supera, quizás no soy un programador, a Red Sunset, aunque al ser una conversión y no ser un juego original que no necesita el diseñar niveles ni tampoco personajes ni digamos los escenarios ni el concepto, pues yo creo que pierde algunos enteros. Aún así, sigue siendo la vanguardia de los matamarcianos en desplazamiento vertical una pasada de juego donde hay un montón de apuntas como me ha pasado con Red Sunset técnicos que no los tengo a mano, pero son muchísimos los avances y bueno, hay que tener en cuenta que el juego son 512k. Ojalá, ojalá se hubiesen hecho el juego en cartucho. Una bestialidad. El técnico son más... más brutos. Para mí, la salsa es más completo por el tema de lo que comento, ¿no? Que es muy genuino, no copia nada, sino... más ruido. Y esto es una conversión recreativa, pero que se acerca más a la versión de Atari... Bajamos un piso entero a nivel técnico para encontrarnos con Swift, un matamarciano de desplazamiento vertical por software hecho en modo 1. He comentado que me encanta el modo 1, pues eso, aunque sea un port espectruñero con todo lo que se conlleva, el juego se mueve lo suficientemente bien, permite dos jugadores simultáneos y encima es el sucesor espiritual de otro matamarciano de desplazamiento horizontal que era uno de mis favoritos, el Silkworm. Los protagonistas eran un equipo formado por un helicóptero y un jeep de combate y cada uno luchaba a su nivel aunque como solía pasar con estas parejas el helicóptero tenía siempre toda la ventaja. Gráficos con mucho detalle y acción de dificultad moderada nos presenta una escravo vertical muy suave y probablemente por software. Bueno, de probablemente nada, por software. la versión y creo que es más rápida un poquito más fluida pero un poco y esta versión a mí me encanta y la posibilidad de jugarlo a doble tanto detallito que tiene el pueblo se ven los tejaditos la sombra Misión Genocide es un juego que sentó las bases para el uso de la scroll por hardware a nivel internacional mostrando las mieles y capacidades del CRTC un impresionante desplazamiento vertical con un festival de enemigos geométricos dándonos caña mientras alucinamos con el resultado de una técnica que debió ser lo más habitual en Amstrad. Todo se mueve con una fluidez y una suavidad flipante y es otro juego imprescindible y una de esas joyas quizá un poco olvidada. Qué chulo pero qué maravilla qué cosita más suave Tengo bombado oye pero que esto no me recuerda mucho a Belda Foraje me da Para concluir este chapoteo por los matamarcianos verticales incluyo este título difícil como el sol Sigma 7 mezclaba tres géneros una fase de matamarciano otra una versión del comecoco y una última que era un rompecabezas de acción un juego con perspectiva isométrica y desplazamiento por software muy fluido y pulido a nivel técnico original divertido pero muy frustrante muy recomendable a día de hoy mención especial para el estilo gráfico del conjunto con expresiones tipo cómic y detalles muy interesantes la comparativa del scroll por hardware y por software es obscena y abre a día de hoy muchas interrogantes la capacidad del CRTC para generar scrolls suaves que ahorran esfuerzo a la CPU y su resultado queda patente en los juegos que hemos visto ¿por qué no se utilizó de forma habitual esta técnica que hubiese dado algo de ventaja a las personas amstras de juegos multisistema? mi teoría está por el lado de la rentabilidad y política de la empresa que para desarrollar una versión base y trasladarla era mucho más económico que realizar de cero una para cada sistema queda patente que en el mayor parque de máquinas se llevaba la versión base con la evolución del mercado esto iba cambiando del Spectrum al Amstras pero eso no significaba que se diseñara pensando en el uso de características propias del sistema que eran incompatibles con el resto de máquinas todo esto aderezado con un periodo de desarrollo muy escaso para hacer correctamente cada versión prueba de ello es la desaparición de la versión de Commodore 64 a medida que fueron mermando sus ventas ya que sus versiones no eran convertibles a otro sistema o las terribles versiones de MSX que eran el patito feo del mercado de aquí salieron mantras de espectroñeros como píxeles como puños por el reconocimiento de los tres modos del Amstrad o la frase estúpida de Amstrad no puede hacer scroll suave que muchos Amstraditas alienados ellos han asumido como reales dejando para otro debate el lema preferido de los analfabetos digitales Spectrum fue el ordenador más vendido aún así en unos meses se comió el mercado y absorbió a su principal competidor si tenéis otra teoría u opinión ponedla en los comentarios que gustosamente os leeré e intentaré aprender de vuestra sabiduría con esto terminamos y si os ha gustado darle al me gusta y suscribiros para más Reto Amstrad basado también por los directos del Reto Amstrad en la plataforma morada que normalmente será a partir de las 6 de la tarde nos vemos adiós 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 adiós